Hola Dios, me llamo un beso en mí, como ustedes la conozcan Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños, me damos al calor del pecado Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, tengo un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme, si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi, si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un desgalado, la tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cuando no, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas llorarás quedarme, si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi, si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un desgalado, la tempeza pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Soy tu admirador y loco, fanático El mejor amigo del amigo de tu amiga El que quiere aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi Y el que dijo que el apellido sea bolengo Pero si mi carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre entre de mi te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy arrocinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, yo fui el impresionado Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy arrocinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, yo fui el impresionado Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estas muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mi te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza mucho menos corazón Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no me daba cuenta Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice? Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Ya tengo 18 Si ya no estoy niña Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario No era necesario Hacerme llorar Solo tú Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no lo supe Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice? Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Si ya no estoy niña Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, 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 no No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada Y no siento nada No, no, no No me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas que me pegue Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Te dirán Te dirán Que soy feliz Desde que tú Te largaste mi vida Y no volviste Te dirán Que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán Te dirán Que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad La verdad Jurará Lo que parece Lo que parece Amada Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los Porque yo se los Pidí Pero hasta me falta El aire Desde que no estás aquí Y eso de querer ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No soy mío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé Enfrase de lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor Sin tu amor No sé qué vaya a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor No sé cuál sea mi destino El mundo caerá Sobre mí El mundo caerá El día de hoy, desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Porque empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Music Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver esta cuenta Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Y baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Y que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no, no me pidas Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto ¿Por qué no cambias Por qué empezar Parece que no cambias Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Música Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Y si me quieres Odiar Odiar mis únicas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor No soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez 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 Es el sueño De ese enorme corazón Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor solo Y me evito ese dolor Y como cae en razón Para el amor No hay prisa No negaré que siempre Me gustó tu cuerpo Y me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Hignotizas Con tus caderas Ser hermosas Ya para que estar Siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto No puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pedos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfrutan Los caminos de tu cuerpo Recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados No lo teníamos pensado Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya me lastimaste, te deseo lo mejor Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya me lastimaste, te deseo lo mejor Y si me quieres odiar Por Dios, que lo voy a aceptar Escúchame bien, escúchame Ya no podemos continuar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer Tal vez Alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez No me buscas Porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices que me amas Algo va a pasar Algo va a pasar No me busques Porque puedo seguir Y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo Y tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques Porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo la memoria Tu sonrisa Me puede Desubicar No respondo Si los labios Me los Vuelves a besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques Por qué te Puedo creer Aunque mientas Como me Mentiste ayer No me ayudes A dejarlo todo Por una ilusión Tú no quieres Nada serio Esta es tu canción No me busques No me busques Porque puedo Ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes Mi deseo Unita Como el interés Puedo caer Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Un inseguro Yo otra vez Lo dejaré Todo por ti Conoces demasiado Y ya Sabes qué decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir En tu casa Cuál Adiós O ya No me unes En mí Como ustedes La conozcan Cuál Adiós Donde ni siquiera Hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy La cuerda Donde secas Tus sueños Me damos Al calor Del pecado Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives En mí Si piensas Que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un desgalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Si, 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 si Por eso Cuatro Al dolor Hace tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives En mí Si piensas Que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un desgalado La tempestad La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Soy tu admirador Y loco Fanático El mejor amigo De la amiga De tu amiga El que quiere Aparentar Que lo sabe Todo Para impresionarte Y que te fijes En mí El que dijo Trape Y no sea Bolengo Pero si Ni carro Tengo Para invitarte A salir Soy el que te dio El recado Diciéndote Que me gustabas Soy el que se come Las uñas Siempre entre de mí Te paras El mismo Que te dio La rosa Por cierto Que no fue Comprada Por no traer Nada en la bolsa Me la robé Y te dije Que era una flor Para impresionarte He hecho mil locuras Para impresionarte He hecho travesuras Para impresionarte Tengo una fractura En el corazón En el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tocar a de ángel Que me he enamorado Para impresionarte Yo fui el impresionado Y puedo Impulso Y puedo Para impresionarte He hecho mil locuras Para impresionarte He hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, yo fui el impresionado Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Y seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas Y en tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo Pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subieras a foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte te dice Si fue algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar? Me lo hubieras dicho Ya tengo 18 Si ya no soy niña Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimiré Yo me deprimí Y eso no se vale Si fue algo por ti Si fue algo por ti Lo sentí bonito Solo tú reíste Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Por qué te lo digo Porque como siempre Negarte Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no, no No me pidas Que me calle Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te dirán Que soy feliz Desde que tú Te largaste De mi vida Y no volviste Te dirán Que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán Que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Curarán Que me largue De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No es un lío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no deje de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Y eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No son lío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no deje de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso Que aún espero Tu llegada El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver A que el tiempo otra vez Y poderte detener Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor Sin tu amor No sé qué vaya a ser contigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá El mundo caerá Sobre mí El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la cu... Audio Jungle 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 Jungle Audio 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 Jungle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!